Con nosotros, Vía Telefónica, Fabián Doman. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, bien. Bueno, acá estamos debatiendo un poco lo que pasó hoy a la mañana, que obviamente repudiamos, y creo que vos como conductor también, y como comunicador y excelente periodista que sos, me imagino que también repudiás un acto de violencia. Sí, por supuesto, pero eso no está en discusión. Además, lo repudiado, hablado con muchos medios, a lo repudiado, a ver, no existe análisis alguno, el tema no tiene debate alguno, hubo un hecho vergonzoso, lamentable, que no puede volver a repetirse, que yo no lo vi, como ahí diciendo con Andrea, nadie lo vio, pero pasó. No lo vio, voy a explicar por qué no lo vi. Te digo, no solo no lo vi yo, sino no lo vi a nadie del panel de la derecha que estaba yo, porque alguien me lo hubiera dicho. Nosotros reaccionamos, porque yo estaba justo sentado en el otro lado. No, disiento, Fabián, con todo el respeto que te tengo, no, disiento, porque no es así. ¿Y por qué nadie me lo avisó a mí, Andrea? No, bueno, no... ¿Por qué no me lo avisaste vos? ¿Cómo no te lo avisé yo? Vos nunca dijiste que le habían pegado, Andrea. No, estaba... ¿Vos creés que yo no reaccioné porque lo vi y me hice el tonto? No, estaba al aire, Fabián, estábamos al aire... Pero yo no estaba mirándote a vos, Andrea. Está bien. Está muy grande la escenografía. Se quedó todo el piso... ¿Vos creés que yo lo vi y me hice el tonto? No, 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 no estoy diciendo eso, Fabián. Bueno, no, sí, no entiendo. No, vos me dijiste que vos no lo habías visto, yo... Exactamente, yo vi el golpe cuando me lo pasó Carlos Montek en Magazine. Y me enteré del golpe por vos cuando terminó el programa Parados en la Escalera. Yo sí vi tu reacción, que me llamó mucho la atención porque sos una persona recontraeducada y medida. ¿Y qué habrá pasado para que ande a reacciones de esta manera? Es más, ni siquiera estaban hablando ustedes dos. No es que había un debate que fue increyendo. Fernanda prácticamente en el programa no había hablado y vos tampoco. Lo cual tampoco, digo, uno ve cuando hay un debate y decís, che, esto va a ir mal y uno lo frena. Pero no estaban hablando, estaba Fernanda debatiendo con el otro lado, con el otro panel. No, lo que dice Andrea que en realidad todo el estudio se quedó sorprendido por el golpe. No, 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 todo el estudio se quedó sorprendido. Por la reacción de Andrea, que es incapaz de decir lo que dijo Alaria. Y fíjate que Andrea siendo agredida encima pide disculpas por el exabrupto. Pero nadie sabía bien qué había pasado. A ver, pasó una hora más de programa, creo. Y nadie, nadie me hizo absolutamente ninguna seña. Porque estábamos al aire, Fabián. No, no, Andrea. No, pero es porque estábamos al aire. No, pero había tapes, Andrea. Alguien me podía haber dicho algo. Todos lo vieron, a vos tomás dente, todos los que estaban del otro lado lo vieron. Obviamente. Igual.